Música Inspira una época del año, el significado de esperanza y adorna rincones y espacios privilegiados. La planta de Nochebuena llegó a Culiacán, lista para la venta y permanecer en los hogares como punto positivo y ser símbolo de unidad. La flor de Nochebuena tiene costos variados, de acuerdo a su tamaño, follaje y por supuesto la maceta en donde se encuentre colocada. Es una planta ornamental nativa del suroeste de México con abundante follaje rojo que simboliza la Navidad alrededor del mundo. Para las noticias e imágenes de Ernesto Cuen, reporta Damaris López. Música